Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok, today is Monday, yes, the 4th of May, ok, so pay attention now, I want you to say at home, bye bye April, come on, bye bye April, hello May, bye bye April, hello May, ok, and today is sunny and cold, what's the weather like? Ok, acordate, si cambia, porque la teacher graba antes para que te llegue a tiempo este video, si está grabando todas las clases a full, entonces, sunny and cold, suponete que se pone rainy y que llueve, le ponen rainy, cloudy y le ponen cloudy, ok, good, pay attention now, pages 20, 21 and 22 tienen que estar hechas del activity book, ok, yes, y los verbos, desde climb, 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 hasta jam, tienen que estar hechos en tu cuadernito las repeticiones, por ejemplo, acordate, pones verbs, así quiero que pongas verb y que pongas climb, 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 ¿cuántas veces le voy a dar 5? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 veces climb, ¿sí? y es escalar, y le pones ahí, ¿está? Después de climb, climb, ¿a qué verbo te tenés que ir? Pay attention, viene el verbo eat y decís comer, pones comer, yes, y pones eat, 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 1, 2, 3, 4, 5, y te escribís 5 veces, después de comer, vas a ir a limpiar, 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 clean, 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 y vas repitiendo, pero el tema es que no lo hagas para terminar rápido en la tarea, el tema es que lo hagas a conciencia, grabándote los verbitos, esto me vas a ayudar vos en casa, lo vas a repetir en tu cuaderno, así como yo te hago repetir las partes de, como hacíamos en Junior A, repetíamos las partes de la casa, las partes de la cara, entonces, ¿qué te va a ayudar? ¿a qué te va a ayudar, mejor dicho? a que vos memorices la forma escrita, así también podés hacer en casa, podés hacer cartelitos y pegarlos en tu habitación o por diferentes partes de la casa, ¿está? Ahora, te agarras un papelito, así como este, más chiquitito, lo cortás y pones Climb Mountain, y pegás en tu tele, arribita de la tele, ya, y pegás ahí con el sofá, al lado del sofá, entonces en diferentes, o en el baño, en diferentes partes de la puerta, ¿bien? Entonces te vas a acordar estos verbos, hay diferentes técnicas, vos elegís la que más te gusta, pero esta sí o sí, la de repetición de escribirla, después agregás el cartelito, ¿sí? agregás con diferentes colores, diferentes pedacitos de papeles, con diferentes fibras, ¿está? Te va a ayudar a memorizar, acuérdate que a veces memorizamos escribiendo, otras viendo, otras asociando, ¿está? Así que, buscamos la mejor manera, bueno, so pay attention, entonces, 20, 21, 22 tienen que estar listas, y cuando vengamos a clase, cuando vos estés en la clase viendo el video, ¿qué te va a hacer la teacher? Vamos, la teacher te va a ayudar a, pero, ¿dónde estás? A memorizar, ¿sí? la repetition, ¿sí? Ok, bueno, aquí está, se había escondido. Bueno, ¿estás listo? So, this part is for pronunciation, acá vamos a pronunciarlo, ver, vos, ¿sí? ¿Estás listo? Good, yes, teacher. Remember, after the sound, la voz te toca después de este sonido, ¿ok? Yes, yes, teacher, ok. Pay attention, are you ready? Good, dream, drive the car. Acuérdate que comienza acá, dream, drive the car, bike, yes. Me voy a decir en la cosa porque voy a hacer el triángulo, el sound. Ok, dream, drive the car, bike, sing the song, ride the bike, swim, ride the course, play, walk, prepare, prepare, climb a mountain, eat, clean, climb, do exercise, play tennis, play the piano, play the piano, listen, jump, ok, again, are you ready? Vamos con tu lista, eh, ok, dream, dream, drive the car, bike, sing the song, ride the piano, ride the bike, swim, ride the course, play, walk, prepare, climb the mountain, eat, clean, climb, exercise, play tennis, play the piano, play the piano, listen, jump, stop, ok, yes, good, do exercise, porque en la fotocopia está bien, chicos, acá faltaba el do exercise, bien, ok, ya me parecía, do exercise, ok, good, well, are you ready? Yes, again, the last time, la última vez y dejamos los verbos aquí, yes, ok, acordate en casa, vamos a tener que ir haciendo de 5 en 5 las repetitions, dream, drive the car, bike, sing the song, ride the bike, swim, ride the course, play, walk, repair, climb a mountain, eat, wait, climb, climb, do exercise, esta está repetida acá, pero en el tuyo en la no, porque ya está corregido, play tennis, play tennis, play the piano, también, esta está repetida, pero solo en mi projection, yes, listen, jump, write your name, bien, yes, sigue, 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 yes, ok, well, so pay attention, hasta ahí, fueron los verbos, yes, we have a couple of feet and four, yes, ok, are you ready now? Yes, good. The attention. Bien. Bien. Wait... OK. ¡Buen! Acuérdate, ¿can you tell me some parts of the body? Me vas diciendo las partes del cuerpo, ¿ok? Yes, so we have mouth, yes, nose, todo el cuerpo en general, desde arriba hasta abajo. Mouth, yes, nose, tummy, eyes, ear, legs and arms, ¿ok? Are you ready? Yes, hands, yes, ok, and feet, ¿ok? Bueno, ¿cómo pueden ser la mouth y la nose? Mouth and nose, yes, a big or a small nose, a red nose, yes, a brown nose, yes, ok, a big or a small nose, acuérdate la A, por eso siempre repito esto al principio de la clase, yes, tummy, a big or a small tummy, a big or a small tummy, ¿ok? A big or a small tummy, ¿cómo pueden ser los A's? ¿Cómo pueden ser los A's? Pay attention, big, yes, small, blue and brown, acuérdate cuando le dices que hace brazo, así te toca arrepentir a vos, ¿yes? Ok, ¿cómo pueden ser las ears? Ears, ok, big, small, ¿vos ves que yo le pongo la A acá? No, porque es plural, ¿ok? ¿Cómo pueden ser las legs y los arms? Long o short, largos o cortos, ¿ok? Bueno, so pay attention now, yes, ok, are you ready? Yes, good, yes, ok, can you see from there? Yes, alright, so this is Luna, her name is Luna and his name is Peter, en realidad no sé si se llamaba Peter, no me estoy acordando el nombre de él, pero vamos a ponerle Peter ahora, yes, ok, her name is Luna and his name is Peter. ¿Qué vamos a hacer? En casa vas a sacar tu cuadernito de inglés, rapidito, vas a poner la fecha, the day, today is Monday, the 4th of May, bye bye April, hello May, yes, y vas a escribir, ¿qué cosa? Yes, vas a escribir, one sentence, yes, para she, yo voy a escribir una, she has got long hair, ojo por acá, quiero que no te olvides cuando tenés que poner la A y cuando no tenés que poner, así que ojo, eh, she has got, she has got a small mouth, yes, ok, y se escribir una y una, y otra frase con she hasn't got, yes, she hasn't got, she hasn't got, muy bien, no tiene, y ella tiene, y ella no tiene, she hasn't got blue eyes, ¿sí? Cualquier actividad, una con she has got y otra con she hasn't got, ok, ahora viene la parte donde vos pausás el video, haces tu frase y después pones otra vez, ¿sí? ok, she has got, es small mouth, she hasn't got blue eyes, ok, una con has y otra con hasen, ok, y ahora vamos a ir a este muchachito, his name is Paul, he has got, he has got, short hair, short hair, ya está la frase con he has got, no te apures, pausa el video, haces tu frase y después seguís, ok, she has, he has got, porque es el, he has got short hair, ah, he has got, vieron que parece que es strong, medio grande acá, ¿sí? he has got, he has got, a strong body, yes, un cuerpo, un cuerpo muy fuerte, yes, ok, he has got, a strong body, he has got, ah, he hasn't got, doy ejemplos, eh, he hasn't got, a big mouth, no tiene una boca grande, he hasn't got a big mouth, ok, entonces hacemos una frase con one sentence with he has got, one sentence with he hasn't got, ok, good, pay attention now, he has got short hair, he hasn't got, he hasn't got a big mouth, he has got a strong body, she hasn't got a big mouth, ok, muy bien, bye bye this, yes, good, are you ready, well, so pay attention now, I want you to go now, she has got a small mouth, ok, muy bien, bye bye this, yes, yes, good, are you ready, well, so pay attention now, I want you to go now, yes, very quickly, to pages 25, 26 and 27 del classbook, yes, 25, yes, ok, 26 and 27 from the classbook, remember to put the dates, siempre ponemos la fecha, 25, 26 and 27 from the classbook, ok, rapidito, are you ready? are you ready? acordate que en esta parte de la feature, esto no es lo que tienes que hacer vos, si, esto te mando yo, pero yo siempre te pongo acá check, check activity book, ok, que nosotros chequeamos el activity book, las páginas 20, 21 and 22, si, y los verbos que chequeamos en la primera parte, esta, verbos desde climb to jump, verbos por 5 desde climb to jump, que vos en tu casa, que tenes que tener, tenes que tener hecho ya, por eso yo ya le pongo un tick, que acordate eso, no te dejes estar, si recién te enganchaste, eh, que estabas ausente, bueno, acordate, tenemos lista de verbos y ponete al día con todo, yes, ok, good, so pay attention now, 25, 26 and 27, are you there? ok, let's go to exercise 13, read and say the number, are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, vamos, he's got a big chin, que significaba chin, la perita, acá esta, la pera, acá tic tic que tenemos, si, he has got a big chin and big teeth, ok, tiene la pera larga, big teeth, ok, que son teeth, los dientes, muy bien, he has got long, strong arms, long, o sea que ya sabemos que los arms son largos, he hasn't got legs, que, no tiene pierna, he has got short green hair, what number is it? short green hair, ok, what number is it? yes, it's number 8, vamos a otro, she has got long neck, que significa neck, el cuello, como la jirafa, acordate, yes, ok, small body, she has got big blue eyes, she hasn't got a nose, esta es una chica porque dice she, she hasn't got a nose, she has got a long tail, a ver, oh, será esa? long tail, si tiene, she hasn't got a nose, no, no veo que tenga, ok, so this is number 6, she, vamos a otro, she has got a big yellow head, yellow head, a small purple ears, purple ears, small purple ears, she has got glasses, oh, tiene anteojos, glasses, she hasn't got a tail, no tiene cola, a ver, busquémosla, esperen, déjenme revisar, big yellow head, small purple ears, she has got glasses, glasses, a ver, una que tiene glasses, una chica con glasses, oh, yes, no tiene cola, it's number 2, yes, well done, good, so let's go to, le pusiste el numerito a cada uno acá, en el párrafo le pones el numerito del animalito que adivinamos, yes, ok, 26, yes, listen and point, listen and point, listen and point, ok, are you there, are you ready, ok, listen and point, track 1.53, pupils book, unit 3, exercise 15, listen and point, ok, so remember, clean my teeth, do it at home, clean my teeth, wash my face, wash my face, ok, calm my hair, calm my hair, ok, calm my hair, clean my hands, ok, clean my teeth, yes, clean my hands, brush or calm my hair, wash my face, alright, repeat, repetimos, then act out, hace la actividad que me, hey, please brush your teeth, 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 brush, porque tenemos el cepillito, yes, brush your teeth, please wash your hands, brush your hands, yes mom, three, brush your hair, Please brush your hair. Brush your hair. Yes, Dad. Four. Wash your hair. Wash your face. Please wash your face. Wash your face. Okay. Well done. So we have brush your teeth. O clean your teeth. También lo van a poder encontrar que se dice así. Wash your hands. Calm your hair. O brush your hair. Wash your face. Okay. Te toca hacer este ahora. Acordate. Read and say the number. Decimos el número. Wash your face. ¿Qué numerito es? One, two, three o four. Wash your face. One. Yes, well done. Brush your hair. Brush your hair. Okay. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Okay. Number three. Well done. Well done. Well done. Well done. Brush your teeth. Number two. Again. Wash your face. Number one. Brush your hair. Number four. Brush your teeth. Number two. Wash your hands. Number three. Okay. Okay. Well done. Let's go to page 27. Page 27. Are you there? Okay. Listen and say the number. Listen. ¿Qué significa listen? Escuchar. Well done. Track 1.54. Pupils book, unit three. Exit size 18. Okay. Are you there? Okay. You will listen to the description. Number one. Ralph. Number two. Felix. Number three. Sergeant. El Sargento. Yes. Okay. Number four. Tafita. Benelope. King Candy. Okay. Vamos a escuchar y vos decís. Number one. ¿Qué número es? What number it is? Okay. Are you ready? Listen and say the number. Then play. Has he got short brown hair? No. He's got short gray hair. Ya sabemos. Short gray hair. ¿Qué color era gray? Gris. Muy bien. Este personaje del uno al six, from one to six, tiene short gray hair. Andás tomando nota, ¿eh? Porque yo voy a preguntar. Who's this? Y vos me vas a decir. Ralph. Felix. Sergeant. Tafita. Benelope. O King Candy. He's got a small chin. Small chin. Has he got a small head? No, he hasn't. No, he hasn't. No tiene una small head. He has got a big head. Sabes. He has got a small chin. He has got gray hair. Gray hair. He has got a big head. Y sabemos qué es he. Sabemos qué es un él. No lo dijo she, ¿eh? Ojo, porque en esta adivinanza... Pay attention. It's number... What number is it? Number one, number two, number three, number four, number five, number six. Oh, yes. It's number... Ba. Six. King Candy. King Candy. So, let's go to the other. Listen. My turn. She's got a big head and big eyes. She's got... Está hablando de una chica. She's got a big head and big eyes. Big eyes, big head. Mmm, yo tengo una idea. I have an idea. Has she got short white hair? Yes. She's got short white hair. Short white hair. Has she got long legs? No. She's got short legs. Short legs. It's number... What number is it? Four. Taffita. Taffita. Yes. Okay. Dale, te digo yo una más y después vos haces otra en casa. I love him. Yes, I love him. He's a... Nice. He has got a big body. He has got big hands. He has got long, strong arms. He has got short hair. He has got brown hair. What number is it? Who's this? Yes. It's number one. It's rough. Okay. Te hago otra porque me copa este juego. Okay, dale. Are you ready? ¿Vas a adivinar? Are you going to guess? Okay. Mmm. He's short. He's short. He loves... Mmm. He loves sergeant. Yes. He loves sergeant Calhoun. ¿Se la está? Okay. Good. Well, he loves the sergeant. Yes. Okay. And he has got a blue cap. A blue cap. Um... He has got a big nose. He has got blue trousers. And he has got a big mouth. And he has got short legs. And he loves the sergeant. Okay. What number is it? It's number three. Well done, Félix. ¿Sabían que está enamorado de la sargento? Yes. Okay. Good. Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer en casa? Vas a tener un paper así, de color. ¿Sí? Así. Un paper de color. Yes. A color paper. ¿Y qué vas a hacer? Pasa... You are going to choose... You are going to choose one from here. What's your favorite? ¿Cuál es tu favorito de ahí? ¿Ok? Te vas a elegir una chica o un chico de ahí. Este es tu papel. ¿Sí? Los que eligen un baloncito van a escribir con he. ¿Ven? Si elegiste a Ralph, vas a escribir así. He is Ralph. He has got... Brown hair. ¿Sí? He hasn't got... He hasn't got... Short arms. ¿Está? Vas a hacer una descripción usando... He has got... He hasn't got... Si elegiste una niña. Por ejemplo, Vanillopee. Vanillopee. Vas a poner... She is... Vanillopee. She has got... Yes. Big eyes. Muy bien. Alguien me dictó por ahí. Big eyes. She hasn't got... Long legs. No, no tiene long legs. She has got short legs. ¿Está? Y te va a quedar así. Una vez que tenés el papelito con la descripción escrita, este es tu papelito, vas a pegar en el cuaderno de inglés. ¿Te acordás de que ya hicimos una frase con Luna? Abajo de la descripción de la frase con Luna, vas a pegar tu papelito y lo vas a doblar así. ¿Sí? Como los que hacemos en clase. ¿Ok? ¿Y qué cosa? Vas a dibujarlo acá al personaje. ¿Sí? Acá en este costado te tiene que quedar el dibujo de Ralph. ¿Sí? Y lo vas a hacer al Ralph ahí con su cabecita así. ¿Sí? Con su cuerpo muy grande. Big body. ¿Sí? ¿Ok? And big feet. Vos lo vas a hacer mejor. ¿Sí? ¿Ok? Acordate. Hay mucha gente que dibuja súper bien acá. La César Ralph ahí con esas manos. Big hands. ¿Sí? ¿Ok? Y vos si le dibujas a Penélope, la dibujas acá a Penélope. ¿Ok? No es Penélope, es Penélope. ¿Sí? Penélope. ¿Ok? Y dice, Clara, entonces, esto te tiene que quedar pegado acá. Una vez que pegaste esto acá abajo, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar esto, porque acordate que siempre escribimos la fecha y la está escrita porque hicimos las oraciones, las frases con Luna. Después pegamos las de Ralph, ¿sí? Pero vos te elegís un personaje, ¿sí? Elegite o Ralph, un personaje favorito del que quieras ahí o Fénix. Fénix. ¿Sí? ¿Ok? Y después copiás esto, las Today Pages, ¿sí? Y las, ¿qué cosa? Tarea, homework. Vamos a hacer 23, 24, and 25. Y estudiar los verbos desde Play Tennis hasta Dive, hasta bucear. ¿Ok? De tu listita de verbos. ¿Ok? Por eso te pongo acá de la lista, ¿sí? De la lista que di yo, ¿sí? De verbos. ¿Ok? Ya te sabés que tenemos una lista de verbos. ¿Ok? Good. Bueno, otra cosa. Let's go to the homework. La ticha que explica la homework. Y te dejo súper recontrapegada, chile libre. ¿Bien? Tenemos el homework. 23. ¿Ok? Vas a hacer la 23, solo el ejercicio 12. Color, then write an answer. Has she got long hair? Two. Has he got glasses? Este la, quiero que la hagas, no te importa si no hiciste el listening, porque este listening lo vamos a hacer la clase que viene. Vos completa estas frases y responde, sí, yes, he has, no, he hasn't. Has he got a big chin? Yes, he has, no, he hasn't. No, has she got. Has he got strong arm? Yes, he has, no, he hasn't. No importa que no hagamos hecho esto, porque esto lo tengo planificado para la clase que viene. Hacelo esto, pero completando. Has he got, yes, he has, no, he hasn't. Has he got o has she got. ¿Está? Yes, teacher, ok. Twenty-five, perdón, twenty-four. Look and write. Face, teeth, hair, hands. Wash your hands. Wash your face. Brush your teeth. Tenemos arriba las palabritas. Brush your hair. Write, please, wash your face. Poner en orden las frases. Están todas desubicadas, eh. Please, brush your hair. Please, wash your hands. Please, brush your teeth. La teacher te dio ayuda, ok. Y te vas a la veinticinco. Draw and write. Acordate de usar la lista de consignas, eh. Dibujo y escribo. He has got, he hasn't got. Ahí vas a dibujar a alguien que te guste a vos. A un amigo, a alguien que le tengas afecto, ¿sí? A tu mami. Y acá vas a dibujar una she. Alguien que te guste. She has got, she hasn't got. Ojo cuando vas a poner la A. She has got a big face. She has got a big... Acordate que yo lo que te enseño de cuando usar la A y cuando no usar la A, eh. Después vas a poner los stickers de la unidad. Te vas a ir a stickers. Y vas a poner el sticker de la unidad 3. Y lo tenemos a Ralph. Vas a sacarlo. Y lo vas a poner aquí. ¿Qué aprendimos en esta unidad? ¿Ah? Body and face. ¿Sí? Has got. Cantamos una canción. Y leímos una historia. Y ahí es perfecto. Y pegamos el sticker de Ralph. ¿Ok? Acordate de estudiar los verbos desde play tennis hasta dive. ¿Qué quiere decir estudiar los verbos? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Lo vas a repetir? Blah, blah, blah. No. Vas a hacer por tres. Ay no, tres es muy poco. Estoy soñando la teacher. Por cinco. No cinco reglones, sino cinco veces. ¿Ok? ¿Sí? ¿Es it clear? Bueno. Bye, bye, Junior B. See you next class.